Gracias por continuar con nosotros en Compartiendo con vos, abordando un tema importante y necesario también de comprender. Se trata sobre la resiliencia y para ello nos acompaña Melba Bermúdez, quien es psicóloga. En este contexto hay que aprender muchísimo y sobre todo estar claro de las cosas que están pasando, como también ayudar a nuestra familia, estar nosotros preparados para lo que pueda suceder, para lo que estamos viviendo. Bueno, el día de hoy vamos a aprender sobre esto. Melba, gracias por acompañarnos. Importante ahorita volver a recordar este concepto. Ya lo hemos abordado en otras ediciones, pero ahorita es ideal volver a retomarlo. ¿Qué es la resiliencia? Sí, pues bien, pues siempre un gusto compartir, ¿verdad? La resiliencia es una habilidad, ¿verdad? No es algo con lo que nosotros nacemos, no es algo que ya viene instalado ahí con nosotros, sino que es una habilidad que las personas podemos desarrollar y es aquella que nos va a permitir seguir proyectándonos hacia el futuro, a pesar de la adversidad, seguir avanzando, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de que hayan situaciones que nos desafían, que prueban, digamos, de qué estamos hechos. Entonces eso es la resiliencia, es esa capacidad que nos va a permitir adaptarnos, en este caso, digamos, a una realidad, a un contexto que nos está exigiendo encontrar un punto de equilibrio, un balance emocional y físico para poder continuar avanzando. Pero la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿cómo lograrlo? Porque no es fácil. Todos estamos pasando, o la mayoría estamos pasando por diferentes etapas o emociones. Todos los días sentimos como que ya vamos a, o tenemos los síntomas, pero creo que ahorita, y lo he mencionado, hay que reflexionar, hay que estar un poquito más tranquilos, no solamente por uno, sino por la familia. Si tenemos hijos e hijas, también depende de nosotros que ellos se sientan en casa, cómodos. Entonces, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograr la resiliencia? Ok. Bueno, sin duda, digamos, lo primero que hay que aceptar, digamos, para desarrollar la resiliencia, el primer punto es aceptar la realidad. Esta es la realidad que estamos viviendo en este momento. Obviamente no es la que esperábamos, no es la que anhelábamos, no es la que nos gustaría, pero la realidad no cambia. Es decir, la realidad, por mucho que yo me enfoque en el pasado, en el si hubiera, es decir, no podemos hacer nada. Entonces, el primer paso es aceptar la realidad, porque eso me va a facilitar a mí el poder comprender que no tengo el control. Entonces, es normal en este tiempo estar experimentando mucha ansiedad, mucho estrés, muchas emociones como el miedo, la ira, la tristeza, la desesperanza. Eso es perfectamente normal. Pero lo ideal es aprender a gestionarla y la resiliencia puede favorecernos en eso para poder encontrar un punto de equilibrio y continuar. Entonces, lo primero, decíamos, es aceptar la realidad. Lo otro es que una vez que yo estoy claro de que esa realidad no puedo cambiarla, entonces me enfoco en el tipo de actitud que yo quiero mantener durante esta situación. Porque cuando las personas atravesamos situaciones difíciles, nunca más volvemos a ser las mismas. Es decir, que en esa vulnerabilidad que estamos experimentando ahora, podemos encontrar fortalezas que no conocíamos, que no sabíamos que teníamos, pero que nos vamos a, me va a permitir enfrentar de mejor manera el presente y el futuro. Es decir, no es que voy a esperar que todo pase para poder sentirme mejor. Tengo que, en el presente, encontrar eso. Entonces, digamos, otra estrategia para poder encontrar la resiliencia tiene que ver con generar oportunidades y generar un futuro. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, teníamos todo proyectado, pero ahora hay que rediseñarlo todo, pero digamos en tiempo real, en las circunstancias reales y con una mirada esperanzadora. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, buscamos cómo lo han hecho otras personas, cómo han salido adelante, qué recursos han utilizado, cómo he hecho yo cuando he tenido otra situación difícil, en qué me he apoyado. Entonces, digamos, de la experiencia pasada, de la experiencia de otras personas, yo puedo generar nuevas ideas con una forma, digamos, práctica y que se ajuste, digamos, a la realidad. Lo otro es establecer una lista de gratitud. Y esto, digamos, a veces parece un ejercicio muy sencillo, pero cuando yo hago un inventario de todo lo que tengo en este momento, ya sean recursos materiales, recursos cognitivos, personas con las que cuento, todo lo que yo tengo, uno me va a hacer darme cuenta de que tengo muchas cosas en las que apoyarme para poder seguir adelante. Y dos, me va a facilitar saber con qué cuento para poder desarrollar un nuevo plan. Entonces, sin embargo, a veces nos sentimos bloqueados. Entonces, ahí viene la otra estrategia, que es conectarse con la creatividad. Y eso se refiere a, digamos, en el día a día poder establecer actividades tan sencillas como el dibujar, el colorear, el recortar, el ver algo que me facilite, digamos, saber todo lo hermoso y lo bello que hay a mi alrededor. Entonces, eso me, digamos, me enfoca en algo positivo y en lo bueno y me va a permitir poder enfrentarme, digamos, de una mejor manera. También tenemos, por ejemplo, el cuido del cuerpo, ¿no? Es decir, la resiliencia no solo tiene que ver con lo que yo estoy alimentando mi mente, sino también cuidar mi cuerpo, ¿no? Es decir, hacer una dieta lo más balanceada, porque cuando tenemos mucho tiempo en la casa, entonces estamos solo pensando en comer, nada más porque nos sentimos, digamos, ansiosos, también es algo normal. Descuidamos la hora de sueño. Y, entonces, digamos, para poder ir desarrollando la resiliencia, también es necesario que yo cuide mi cuerpo. Y algo que los nicaragüenses hacemos muy bien es practicar el humor, ¿verdad? Practicar el humor no es reírse de nosotros. A mí me gusta decir que es reírnos con nosotros, ¿no? Es encontrarle el lado amable, el lado bueno y poder saber de que, aunque esta situación es realmente inesperada y nos llena de incertidumbre porque no estábamos preparados para vivirla, pero podemos continuar avanzando. Melba, lo que está mencionando tiene que ver con la parte individual. Usted habla un poco sobre, igual, analizarnos, preguntarnos cómo estamos, cómo nos sentimos, dónde nos visionamos en una semana, en unos meses, porque hay que ser optimista, hay que pensar en cosas buenas, porque si estamos, todos los días nos levantamos hablando de cosas negativas, yo creo que eso nos puede perjudicar más bien en la salud. Porque tiene que ver muchísimo las defensas en nuestro estado de ánimo. Pero, ¿cómo hablar de resiliencia con la familia? Porque también depende el estado de ánimo de nuestros hijos, de nuestra pareja, para que estemos bien todos. Ok, pues, digamos, todos los expertos, ¿verdad?, en resiliencia, dicen que nada desarrolla más la resiliencia que la empatía. Entonces, cuando hablamos de empatía, en este contexto nos referimos a que los miembros de nuestra familia puedan expresarse, podamos ayudarles en alguna manera, no solo los miembros de nuestra familia, sino también los amigos cercanos. Y a veces uno dice, ¿pero cómo la voy a ayudar si yo no me siento bien? No tengo con qué ayudarle. Pero tenemos palabras, podemos darle una palabra de ánimo, podemos regalarle una sonrisa, podemos darles ideas, podemos regalarle una nueva visión, podemos enseñarle a ver el lado positivo y el lado amable de algo que esté experimentando y que, como sus emociones están muy intensas, no le permiten verlo. Entonces, para fortalecer la resiliencia en la familia, es necesario crear esa conexión. Es decir, que entre más estrecho sea el vínculo afectivo donde practicamos la empatía, entonces eso nos ayuda a desarrollar la resiliencia como familia, ¿verdad?, además de que nos disminuye el nivel de ansiedad. Entonces, vamos a ir viendo que la resiliencia no es ser invulnerable, es decir, no es que yo ya tengo mi resiliencia en el 100 y nunca nada más me va a poder afectar, ¿no? La resiliencia es reconocer que en esa vulnerabilidad hay fortaleza, reconocer que hacer comunidad, hacer familia, establecer esos vínculos, es el mejor aliado para desarrollar la resiliencia y que ella, si nosotros realmente nos enfocamos en desarrollarla, nos va a permitir enfrentar de mejor manera la incertidumbre, poder improvisar mejor ante las incertezas que estamos viviendo y encontrar, digamos, el sentido o mantener el sentido de nuestra vida, que es lo que nos hace, ¿no?, el balance en un momento, pues, tan inesperado como el que estamos viviendo. Eva, quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado y algo importante, no hay que perder la fe, la fe en Dios. Todos los días cuando usted se levante, dele gracias a Dios porque está respirando, porque su familia está bien. Creo que ya con eso podemos tener un día con gratitud, con esperanza. Realmente yo me alegro muchísimo cuando sé que mi familia está bien y eso hay que agradecérselo muchísimo a Dios y con usted también se acuesta, dele gracias a Dios por el día y siempre pensando que el siguiente día va a ser mucho mejor. Melba, gracias por acompañarnos nuevamente y a usted también por su fiel sintonía. Hacemos una pausa comercial y seguimos hablando al regresar sobre nutrición. Ya volvemos.